Al parecer, la sentencia reconoce lo que la mayoría de este pueblo ha denunciado durante todos estos años. Los abogados se dan cuenta mañana de la sentencia en profundidad, pero parece que la sentencia deja en evidencia la tortura, la implementación de la impidencia política y la estrategia de guerra, llevada a cabo desde la Unión Nacional Española. Comenzamos nuestro juicio con camisetas de ranjas y una reivindicación, libre. Aquel día, la Policía Nacional Española detuvo a Luis Buane en Iruña y lo llevó a prisión. Siguen a la cárcel, él y Sago y otras muchas personas bajo la misma acusación. Concibió con nosotros el inicio de otro proceso contra 40 militantes independentistas y otros muchos ciudadanos y ciudadanas siguen a la espera de juicio. Una fotografía todavía muy preocupante. Trataron de que escuchásemos el real a quienes nos torturaron. Cuando desde Argentina tratan de esclarecer las torturas del franguismo, 40 años después. El Estado sigue protegiendo a estos. Hoy, como ayer, los Vir y el Niño. Siguen siendo protegidos por el manto oscuro de la impunidad. Mientras llegaba la luna nueva de nuestra sentencia, un ciudadano vasco estaba incomunicado en dependencias de la Guardia Civil. Es inaceptable que se mantenga el manto de impunidad de la tortura. No queremos caer en el intimismo, pero es evidente que la borracha represiva de 12 años contra la juventud independentista ha hecho esclavos. Hemos sufrido la represión política continua, el exilio, la tortura, la cárcel y la dispersión. Deseamos que esta senda suponga un paso hacia el final de esta estrategia. Aunque nosotras hemos sufrido, mostramos nuestra disposición para aportar nuestro grano de arena para un futuro basado no en la amenaza, sino en la justicia. Queremos reafirmar nuestro compromiso con un futuro en el que todas y todos seremos vencedores y vencedoras. La independencia y el socialismo para nuestro pueblo sigue siendo nuestro proyecto. Éramos militantes y seguimos siendo. Pero hoy, más que de nosotros y de nuestras ideas, quisiéramos hablar de futuro y de la voluntad de la mayoría del nuevo nosotros. Toda la gente que se ha elevado por la sentencia conforma ese nuevo nosotros, nosotras, ciudadanas que apostamos por un futuro de soluciones para nuestro país. Por ello, al igual que 40 ciudadanos hicieron al final de nuestro juicio, hoy somos nosotras las que damos la proclama de la nueva mayoría. Hacemos nuestra esta declaración de cara a todas esas personas que siguen bajo las ganas de la estrategia represiva. La solución gana hoy 40 militantes. Al igual que hasta ahora, seremos agentes activos para llevar a este pueblo a mercenario basado en la justicia. Para cruzar el puente de la solución. Para repatriar a presos y exiliados. Para que terminen los precios. Para que progreda la dignidad, la justicia y la verdad.